Pasiones rosarinas que te hacen sentir, pasiones tan profundas que te hacen vibrar Pasiones que desatan ese amor visceral, las que te llenan el alma la pasión de verdad Todas las coberturas las tendrás en igual, pasiones rosarinas lo más grave que hay Martínez de lucha en tu marca te hacen pensar, son grandes conductores como ellos no hay Pasiones rosarinas, pasiones rosarinas Si a vos te gusta el fútbol, a mi euro local, con dios del interior la rosarina tendrás Todas las transmisiones deportivas oirás, y mucha información en la tele regional Martínez de lucha y tu imanta va a informar, todo lo que sucede en el deporte local Yo te pongo los dedos si cambias de canal, porque lo que quiero es escuchar Pasiones rosarinas Buenas noches, Rosario y gran parte de la región. Hoy voy a presentar el programa como lo hacía desde el principio, una forma clásica, tenemos muchas notas para hoy, pero yo les voy a pedir una cosa, no se entristejan, sigan con la alegría, el fútbol va a volver, seguramente que va a volver, y nosotros nos mantenemos con ustedes en contacto mediante estas notas, que ya va a presentar mi compañero Pablo Andrés Martínez. ¿Cómo estás, Tony? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este programa que realmente hoy tendrá de todo. Primeramente con una de las voces más requeridas en este momento que tiene que ver con la cuarentena, con el tema de la incertidumbre, de saber cuándo va a arrancar el torneo, en qué momento, más allá de que nadie sabe todavía cuándo se termina este aislamiento social. Vamos a hablar con el presidente Mario Jean María. Además, notas con diferentes protagonistas, con muchos dirigentes de la Rosarina, y todo lo que ha pasado esta semana, en esta catarata de solidaridad que está haciendo el fútbol rosarino. Realmente es un orgullo lo que hacen los clubes de la ciudad por los más necesitados, colaborando, ayudando, sumándose inclusive jugadores de primera división, de selección, a este pedido. Realmente un programa muy variado y muy nutrido. Como siempre, la información del fútbol de primera, junto a Néstor Manta. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Es una edición más de Pasiones Rosarinas en cuarentena, esperando por el devenir de este programa cargado, con notas importantes a nivel dirigencial, fundamentalmente. Hoy será el turno a la palabra de los protagonistas, los que tienen la definición y la decisión, fundamentalmente, de lo que va a venir en este tiempo de coronavirus. Quedate con nosotros para pasar esta hora de Pasiones Rosarina. Y seguimos en Pasiones Rosarina, vamos a hablar con el presidente de la asociación, Mario Jean María, la voz máxima de la dirigencia del fútbol local. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo, la cuarentena, el pensamiento de Jean María sobre esta situación, sobre el contexto, sobre un mundo nuevo que solamente vamos a transitar después de esta pandemia y preguntarle el análisis de lo que está ocurriendo, Jean María. Hola a todos, un gusto saludarlos. Y bueno, estamos viviendo una situación atípica, extraordinaria, desconocida para todos, creo que no solamente para nosotros, la gente del fútbol, sino que para toda la humanidad. Es una pandemia mundial de características impredecibles, cuyo origen se desconoce y las consecuencias también. Yo creo que el gobierno nacional ha actuado con mucha cautela, con mucha prudencia y con mucha anticipación en este caso. O sea que la experiencia de lo que ha sucedido en los países asiáticos y en Europa nos permitió a nuestras autoridades tomar decisiones adecuadas y que tendientes a preservar la salud de la población. O sea, poniendo las vidas humanas por adelante, a lo mejor, de otros factores que el mercado a veces reclama, como es la economía, la actividad productiva, que si bien son importantes, no hay nada comparado con la vida humana. Todos estamos sacando experiencia en este tema. No hay un manual de instrucciones que nos permita establecer una guía de procedimientos ante una situación que es inédita. Así que, bueno, lo más adecuado me parece que... Más allá de esta parálisis en lo económico y también en lo deportivo, la pregunta pasa por si hay un contacto permanente con los clubes. Estamos en contacto permanente con toda la dirigencia del fútbol local, con los representantes de todos los clubes. Tenemos varios grupos armados, ya sea de WhatsApp o de videoconferencias. Y así vamos diariamente, diría que monitoreando cómo está la situación de cada uno de ellos y, a su vez, los que integran los distintos grupos de las disciplinas, ya sea de futsal, de fútbol femenino, fútbol infantil y todo lo que organiza la asociación. Así que ahí se van volcando todas las novedades. Así vamos conociendo entre todos y también vamos difundiendo dónde se necesita volcar alguna ayuda y distintas gestiones que estamos encarrilando a través de contactos a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Nosotros en lo económico, a principios de temporada, habíamos dispuesto una ayuda importante para todos los clubes que participaban en el torneo solidario. Bueno, acreditamos en sus cuentas una suma cercana a los 3 millones de pesos, con lo cual todos los clubes pudieron afrontar los compromisos iniciales para poner en marcha las actividades. Y bueno, esto después a lo largo de la temporada se iba incrementando y también hicimos entrega de balones para todos los equipos del fútbol infantil. Reina la incertidumbre, todavía no se sabe en qué momento va a empezar un poco a normalizarse la vida de todos nosotros. La idea de la Rosalina en cuanto a la vuelta del torneo seguramente tiene que ver con estas decisiones del Ministerio de Salud. Pero más allá de eso, ¿en qué mes se podría concretar? Y además, ¿con qué formato de torneo podría volver el fútbol local? Sí, evidentemente la incertidumbre es el denominador común en esta situación. Es muy difícil hacer pronósticos de cómo van a seguir los torneos, de cómo se va a jugar o a partir de cuándo, ya que las mismas autoridades están advirtiendo de que precisamente las actividades deportivas no están dentro de las prioridades. Creo que las actividades deportivas, las culturales, las escolares van a ir poco a poco flexibilizándose. En el caso de lo deportivo empezarán con los profesionales que a lo mejor tienen la posibilidad de jugar sus competencias sin público, ya que cuenta con el auxilio de los aportes de televisión. Nosotros, a nivel amateur, los clubes se nutren de lo que puedan recaudar por entradas. En el día de los partidos es cuando ven a las familias, a los padres, pueden cobrar una cuota, pueden invitarlos a colaborar con alguna rifa, con alguna actividad extra que se esté organizando en el club, recaudatoria. Así que bueno, vamos viendo de acuerdo a las circunstancias. Empezamos al principio a hacer algunos pronósticos, algunos planes. Mirá, si empezamos a jugar en mediados de abril, fines de abril, principio de mayo. Bueno, ya eso lo hemos dejado de lado. Muy bien, Mario, agradeciendo su deferencia y su amabilidad de poder darnos esta entrevista. Queremos que les deje un mensaje final a toda la comunidad de La Rosalina, a los clubes, a los jugadores, a los dirigentes, un poco para cerrar esta nota. Bueno, finalmente, ¿qué le puedo decir a toda nuestra comunidad deportiva? Que realmente estoy profundamente conmovido por todas las muestras de solidaridad, de apoyo, de compromiso, de contención que están brindando a través de todas las instituciones. Las chicas, las medianas, las grandes, las de fútbol de campo, las de futsal, todas, quien más, quien menos, se han organizado para acercar un plato de comida a la gente, para entregar alimentos, para entregar ropa, para permitir que en sus instalaciones también puedan pasar la noche aquellos que están en situación de calle o para que puedan asearse a través de sus vestuarios, de la utilización de sus sanitarios. Así que, bueno, realmente creo que en cada club de la asociación, y no solamente de la asociación, sino también de todo el resto de las disciplinas, se están escribiendo páginas de heroísmo, de solidaridad y de contención que merecerían ser destacadas y apoyadas mucho más de lo que están haciendo. Yo apelo a que también las autoridades, que si bien están recibiendo pedidos de toda índole, también apoyen estas cruzadas que se están organizando a través de las instituciones barriales, de nuestros clubes. Estamos con el presidente del Club Tiro Suizo, Claudio Polo, sin duda es alguien que conoce muy a fondo todo lo que es esto de manejar los clubes, de su participación desde años también en la Rosarina. Claudio, ¿cómo anda? ¿Cómo está pasando todo esto en cuarentena? Y bueno, debe ser difícil la función de dirigente en estos tiempos que estamos pasando. Hola, ¿cómo están ustedes? Sí, ser dirigente de una institución y estar en esta situación de cuarentena no estamos muy bien. Yo vivo a pocos metros, voy casi a diario a recorrerlo para ver cómo está y realmente es una pena ver la institución vacía. hasta que nos obligaron a cerrar habíamos terminado en pocos días la temporada de verano que estaba llena de familias disfrutando el camping, llena de niños, jugando, practicando algunos deportes también. Y bueno, entrar hoy y verlo así desolado es triste. Es triste y no lo vamos a resolver en pocos días, yo creo que para nuestra actividad falta mucho y me preocupa y sufro realmente la cuarentena. Habituado a ver gente que ingresa, que sale, que disfruta la institución y hoy verla vacía es preocupante. ¿Cómo está su institución? Tiro Suizo, el gigante de zona sur sin dudas, de acuerdo a todo lo que está pasando, también esta cuestión que tiene que ver mucho con la falta de ingresos y demás, cuéntenos un poquito cómo está el club. Bueno, con respecto a la situación tenemos una institución que está saneada, nosotros por suerte no tenemos deuda de ningún tipo, ni salariales, ni de impuestos, ni de leyes sociales, estamos al día hasta la fecha. hemos podido cumplir con todo, pero no va a ser lo mismo para cuando llegue mayo. Ahí sí nuestra situación va a ser muy difícil. Por medio de varias asociaciones y la Federación Santa Fecina de Deportes, estamos haciendo gestiones, no hemos inscrito en todos los... ha habido en el gobierno, la municipalidad, comentando nuestra crisis, nuestra situación, tenemos que pagar los sueldos de los empleados, el mes de mayo, va a ser distinto para nosotros. Ya no vamos a tener las reservas que teníamos, las estamos gastando todas y esto va a ser que... porque tenemos todavía muchas promesas, pero no ha llegado nada. Seguimos con las manos vacías, sin respuestas. que inscríbase, que anótense, que hagan... pero todavía nadie nos ayudó. ¿Hay algo que se hable, que se charle, que tenga que ver con la reanudación, por lo menos de las prácticas? ¿Qué se dice, qué se comenta tal vez en lo que es la Rosarina y demás? Bueno, en cuanto a que podamos reactivar la institución, yo no lo puedo predecir. Me parece que esto es para... para mucho tiempo. Por ejemplo, a lo mejor, paulatinamente, se podrán ir desarrollando actividades que no tengan contacto físico, que puedan hacer actividades al aire libre, prácticas al aire libre, sobre todo, sin que fuesen competencias. Yo creo que esto es para mucho tiempo. vamos a estar en un mundo nuevo. Todo es virtual, de manera que no va a ser fácil. Vamos a tener que tomar nuevos hábitos, nuevas costumbres. No vamos a poder ir al bufet a compartir un café con los amigos. Va a cambiar todo. nos tenemos que ir acostumbrando a un mundo distinto. Gracias, Claudio. Sin duda, es un aporte invalorable suyo en estos días que estamos viviendo el comentario que, sin duda, es importante para seguir adelante. Bueno, lo único que me quedan palabras de agradecimiento al equipo de Pasiones Rosarinas. Siempre nos acompañan, siempre están con nosotros. Les dejo un abrazo para cada uno. Los felicito. Sigan así. Y, son de los pocos medios que promocionan el fútbol de la Asociación Rosarina, un turno de gran importancia. Y, nuevamente, gracias. Son ustedes muy amables. Bueno, nos da un gusto tener una charla con un técnico que ha tenido bastantes logros, ¿eh? A pesar de su perfil bajo, porque, si uno lo ve, es un tipo muy... que nunca demuestra lo que ha logrado en el fútbol de la Rosarina. Vamos a charlar un poquito de su carrera, de lo que está pasando en este momento. Antes que nada, Silvio, sé que estás trabajando. Muchísimas gracias por atenderme en tu trabajo diario, cotidiano. La cuarentena no te ha parado. ¿Cómo lo estás pasando? Hola, Tony, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto poder hablar con vos. Y sí, como decís, sin las tareas habituales de lo que es fútbol, pero en el trabajo personal metiéndole todos los días. Así que soy el único en casa que no mantiene la cuarentena estando guardado. Bueno, no sé cuándo va a volver el fútbol Silvio, Silvio Ligardi, vamos a nombrarlo completo, porque si no, Silvio, Silvio uno como tiene una amistad con él, simplemente lo llaman por el nombre. Si vuelve el fútbol porque está todo tan difícil, ¿qué es de tu futuro? ¿qué pensás? Contame un poquito de eso. Esperemos que sí, que vuelva. Ojalá que vuelva a robar la pelota porque también los clubes como los como los que son de Rosalina sirven de contención y demás y bueno, estando los chicos todo el tiempo sin actividad no es bueno. Yo desde el año pasado que ingresé a trabajar con el grupo de Daniel Moseta que me llevó a Central Córdoba y este año también con el mismo grupo estamos en General Paz. Así que ya desde el 20 de enero que estamos trabajando estoy con la categoría octava dos mil chicos nacidos en el 2005 trabajando muy bien ahora lo estamos haciendo a través de las redes y la verdad que es complicado nunca nos había tocado pero es lindo también así que demandamos los trabajos y hacen las devoluciones hoy hace un rato tuve mediante Zoom un entrenamiento así que bueno muy bien esperando que esto se solucione pronto y que podamos volver también a a ese tipo de tareas bueno por lo menos podés salir yo un poquito guardado sirvo y trabajando desde mi casa a veces sentís que no sos reconocido por los logros que tenés molinas molinas con palos y más cosas con palos tuviste un momento brillante en ese club papal en santelmo también contame un poquito tu historia contame cómo fue todo eso cómo te sentís mirá tony la verdad que no ando no ando por la vida buscando el reconocimiento en absolutamente nada vos hablabas antes de una cuestión de perfil bajo no sé si llamarlo así pero bueno no busco el reconocimiento la verdad que sí tuve la suerte de de estar en Pablo VI en el año 2012 y 2013 y se lograron cosas increíbles en el 2012 se logró el ascenso después de varios años que estuvo el club ahí en la B y con el mismo equipo sin ninguna incorporación en el 2013 salimos campeones del Molina con un torneo brillante que creo que va a quedar dentro de de la historia de que fue uno de los mejores equipos que que jugó en Molina la verdad que me encontré con un grupo de jugadores que que pudieron lograr eso o sea uno lo que hace en esos casos es es el titiritero nada más lo que los que definen siempre son los jugadores y fue una camada excepcional y por eso se logró lo que se logró después en San Termo de Funes no me fue también siempre estuvimos abajo peleamos el descenso pero bueno gracias a Dios se pudo mantener la categoría y bueno se cerró una etapa que no fue de las mejores para para mí pero con respecto a los resultados después es un club también de muy buena gente que trabaja bien de hecho después de eso se dio el ascenso de ellos también bueno Silvio muchas gracias por tu tiempo sé que he llegado de trabajar y ojalá esto mejore pronto muchísimas gracias por atenderme muchas gracias por el contacto Tony te mando un gran abrazo dejame también mandar un saludo hola a todos y en esta oportunidad en Pasiones Rosarinas vamos a hablar con Cristian Ferreira que es el coordinador de todo el arbitraje en la Asociación Rosarina de Fútbol quien se maneja el colegio de la Casa Madre en cuanto a arbitraje así que queríamos consultarle cómo encuentra el parate por la cuarentena al arbitraje local hola Bruno buenas tardes muchas gracias por la invitación y bueno con respecto a la pregunta nos encuentro igual que a todos en una situación extraña donde tenemos que agilizar nuestro ingenio para ayudarnos a esta situación nos encontró al principio de temporada con una inscripción de más de 100 árbitros con más de 15 chicos que habían iniciado el curso de aspirantes y bueno acá estamos que es lo importante nos mantenemos en contacto seguimos estando presentes y muy fuertes que es lo más importante en esta situación que es muy complicada para todos además esta obligación de quedarse en casa también conlleva a realizar entrenamientos cómo lo están manejando se siguen entrenando desde casa dictan cursos virtuales cómo lleva la cuarentena seguimos con las clases de manera virtual que es el mecanismo que tenemos hoy a través de la tecnología el profe Dascaño nos envía un trabajo por semana para cada grupo discriminados por grupo primera división división inferiores futsal las chicas se están trabajando con eso estamos trabajando con trivias con imágenes de video y reforzando esos conceptos nuevos las modificaciones de las reglas con el profe Berna y gracias a Dios también tenemos un contacto directo con la escuela de formación arbitral de AFA así que en permanente trabajo físico teórico intelectual y siempre reforzando ideas y conceptos así que sí seguimos trabajando todas las semanas y ya para ir cerrando la entrevista se conocieron novedades en cuanto a movidas solidarias que llevaron a cabo algunos de los árbitros de la asociación Rosalina de fútbol contanos de qué se trata un poco esto bueno en esto de estar en contacto permanente nos percatamos porque a veces uno no se da cuenta que había compañeros que estaban pasando con las situaciones más complicadas que nosotros aquellos que tienen su sustento a través del servicio que le brindan a través de la profesión a los clubes de la asociación así que bueno primero caminamos una campaña solidaria entre nosotros luego tuvimos la ayuda de un dirigente de Zona Sur de uno de los clubes de Zona Sur que no quiso dar su nombre ahora otro de los clubes también se acercaron con sus motivaciones y gracias a Dios este último tiempo estuvimos hablando con el presidente de la liga el señor María y su tesorero Carlos Benítez para ver si le encontramos una vuelta de cómo poder ayudar sobre todo a los que más necesitan pero sí estamos en contacto y la solidaridad se manifiesta es así vamos a estar juntando en Mercadito Lux más social que nunca artículos de higiene alimentos no perecederos y alimentos enlatados destinados a la gente y a las familias más necesitadas del club a familias de la zona del barrio colaborando también con la olla popular de comunidad rebelde siempre manteniendo los cuidados las distancias el aislamiento así que los invitamos a todos a participar ahí en las instalaciones del club Pascual Rosa 403 como siempre Mercadito Lux más social que nunca bueno antes que nada agradecer a todas las personas que hicieron posible que esta colecta solidaria que organizamos en el club haya sido súper positiva la idea surgió por parte de algunos chicos de comisión a algunos jugadores y profes del club y gracias a la enorme colaboración de todos y todas pudimos armar más de 20 cajas con alimentos de primera necesidad para familias de Mercadito y a su vez también entregamos alimentos y artículos de limpieza para los chicos de Comunidad Rebelde una agrupación que nos dio una mano grandísima cuando se hizo el evento del Patón Guzmán el año pasado y con la cual ellos organizan ollas populares para la gente del barrio de Villa Banana gracias a todos y también gracias al Patón Guzmán por prenderse en la difusión de esta colecta y esperemos que prontamente volvamos a hacer una nueva desde Mendoza conocida mundialmente por sus vinos hoy llega a vos con un gran alfajor en una combinación perfecta de sabores chocolates licores y frutos portal del viento el alfajor premium que superará tus expectativas portal del viento que rico lo tenés que probar bien Gracias por ver el video. 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 Hola a todos y en esta oportunidad en Pasiones Rosarinas vamos a hablar con Cristian Ferreira que es el coordinador de todo el arbitraje en la Asociación Rosarina de Fútbol es quien se maneja el colegio de la Casa Madre en cuanto a arbitraje. Así que queríamos consultarle cómo encuentra el parate por la cuarentena al arbitraje local. Hola Bruno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a la pregunta nos encuentro igual que a todos en una situación extraña donde tenemos que agilizar nuestro ingenio para ayudarnos a esta situación. Nos encontró al principio de temporada con una inscripción de más de 100 árbitros con más de 15 chicos que habían iniciado el curso de aspirantes. Y bueno, acá estamos, que es lo importante, nos mantenemos en contacto. Seguimos estando presentes y muy fuertes. Que es lo más importante en esta situación que es muy complicada para todos. Además, esta obligación de quedarse en casa también conlleva a realizar entrenamientos. ¿Cómo lo están manejando? ¿Se siguen entrenando desde casa? ¿Dictan cursos virtuales? ¿Cómo llevan a cuarentena? Seguimos con las clases de manera virtual, que es el mecanismo que tenemos hoy a través de la tecnología. El profe Dascaño nos envía un trabajo por semana para cada grupo, discriminados por grupo. Primera división, divisiones inferiores, futsal, las chicas. Se están trabajando con eso. Estamos trabajando con trivias, con imágenes de video. Y reforzando esos conceptos nuevos, las modificaciones de las reglas, con el profe Berna. Y gracias a Dios también tenemos un contacto directo con la Escuela de Formación Arbitral de AFA. Así que, en permanente trabajo. Físico, teórico, intelectual. Y siempre reforzando ideas y conceptos. Así que sí, sí, seguimos trabajando. Todas las semanas. Y ya para ir cerrando la entrevista. Se conocieron novedades en cuanto a movidas solidarias que llevaron a cabo algunos de los árbitros de la Asociación Rosalina de Fútbol. Contanos de qué se trata un poco esto. Bueno, en esto de estar en contacto permanente nos percatamos, porque a veces uno no se da cuenta, que había compañeros que estaban pasando con unas situaciones más complicadas que nosotros. Aquellos que tienen su sustento a través del servicio que le brindan a través de la profesión a los clubes de la Asociación. Así que bueno, primero caminamos una campaña solidaria entre nosotros. Luego tuvimos la ayuda de un dirigente de Zona Sur, de uno de los clubes de Zona Sur, que no quiso dar su nombre. Ahora otro de los clubes también. Se acercaron con sus motivaciones. Y gracias a Dios, este último tiempo estuvimos hablando con el presidente de la Liga, el señor María María María, y su tesorero, Carlos Benítez, para ver si le encontramos una vuelta de cómo poder ayudar, sobre todo a los que más necesitan. Pero sí, estamos en contacto y la solidaridad se manifiesta. Es así. Y ahora le toca el turno a Cristian Piscol y el presidente de General Paz, alguien también que está muy cercano, Pasiona Rosarinas. ¿Cómo estás Cristian? ¿Cómo estás llevando estos días de aislamiento, de cuarentena que dispuso el gobierno? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Tratando de estar tranquilos, trabajando desde casa. Y bueno, como todo, pienso con ganas de que pase lo más rápido posible. ¿Se charla? ¿Hay una idea, algo preliminar, tal vez, de cuándo se puede volver a entrenar? No digo, tal vez, tal vez, la posibilidad de que esté empezando a practicarse. No, Néstor, la verdad que no, no, porque no tenemos perspectiva, ni ninguna certeza, ni siquiera un indicio de cuándo va a poder volver la actividad. Así que, por ahora, eso lo mantenemos todo, todas las comunicaciones de forma virtual y, ya te digo, repito, tratamos de mantenernos así. Cuando tengamos algún indicio o alguna fecha probable o algo así, planificaremos la reanudación. Pero, por ahora, es mantenernos así, como estamos. ¿Estás de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno, por el presidente, por Aníbal Fernández, perdón, por Alberto Fernández, en esto de lo de la cuarentena? Sí, Néstor, la verdad que creo que el gobierno reaccionó rápido y correctamente al determinar la cuarentena y creo que está haciendo lo que corresponde, que es asesorarse con un plantel de profesionales que lo están asesorando y le están dando las indicaciones y está tomando las medidas de acuerdo a eso. No creo que haya margen para otras cosas. Yo sé que a todos nos resulta incómodo, pero creo que lo dijo claro el presidente. Lo importante es la salud, cualquier vida que se pierda y se pueda evitar. Hay que evitar esa muerte. Entonces, en eso no hay margen. Creo que no hay mucho margen para hacer polémica. Después, por supuesto, hay medidas que se pueden mejorar, hay cosas que pueden hacerse mejor. Yo la verdad que no lo sé. Sé que está orando mucho, por lo menos con mucho tino, con mucha responsabilidad. Y bueno, en eso tenemos que respaldarlo. Te mandamos un abrazo, Cristian, y gracias por estar, como siempre, en Pasiones Rosarinas. Muy buenas noches para ustedes en sus casas. En esta emisión especial, todavía en cuarentena en la República Argentina, quiero presentarles a Marcelo Vaquero, el entrenador de Central Córdoba, quien antes de la finalización del campeonato de la Primera C, bueno, terminó en definitiva con un triunfo en condición de visitante. Marcelo, muy buenas tardes para vos en este caso. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena y cómo la llevas, digo, con tan poco tiempo de trabajo en lo que fue tu regreso a Central Córdoba? Hola, buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Bueno, acá esperando que pase el tema de la cuarentena. Lógicamente con muchas ganas de volver a entrenar. Hemos tenido poco tiempo. Podemos lograr un buen resultado de visitante, pero sabemos que todavía nos falta bastante para lograr el nivel que pretendemos nosotros. Y bueno, seguramente ahora, una vez que se puede iniciar el entrenamiento, estaremos todos en las mismas condiciones porque no se ha podido entrenar de la manera que uno quiere, más allá de que los jugadores tienen una planificación a seguir. Marcelo, consultarte también si cuando ves la tabla uno no habla de merecimientos en el fútbol, son los resultados realmente los que mandan. Si es para vos la posición que ocupa Central Córdoba es la que realmente refleja la realidad de los números o este equipo con un trabajo más fino está para otras cosas. No, bueno, la realidad es que la posición no es la ideal. Se está luchando para entrar a un reducido, sabiendo y asumiendo que hay mucho equipo por delante, pero bueno, de acuerdo a cómo, si es que sigue el torneo, si se tiene que cumplir la fecha que resta, nosotros vamos a estar dando pelea partido tras partido. La última y también dejándote un abrazo en esta cuarentena por la pandemia de COVID-19, dejarte el micrófono abierto para que puedas dejarle un mensaje no solo al pueblo de Charrugas, sino también a todos los televidentes de Pasiona Rosarinas. Un abrazo grande, Marcelo. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias por comunicarte y decirle a la gente de Central Córdoba que tenga confianza, que nosotros nos hicimos cargo de un plantel en el cual vamos a dar todos, incluidos los protagonistas que son los jugadores, para tratar de dar lo mejor para el club y con mucha esperanza de poder armar un buen equipo, que sea realmente protagonista y pelear por lo que necesita, que es el ascenso. Y con respecto a la audiencia, decirle que tengan mucha fuerza y mucha esperanza de que en esta situación vamos a salir todos juntos. Un abrazo grande y saludo a la gente que hace con vos el programa. Y como para poner un poco al día la situación también de los equipos y el fútbol de Primera División, hay que hablar de que esta semana puede ser clave para la definición ya de la suspensión, se podría llegar a decir, de los campeonatos de fútbol oficiales del año 2020, con la suspensión de los descensos, algo que ya veníamos hablando, de dejar trunca la Superliga, la Copa de la Superliga, mejor dicho, pero aparentemente tomar en cuenta esta fecha que se disputó es algo medio complicado en este aspecto porque hubo un partido que no se jugó, que fue el de River con Atlético de Tucumán, el resto la cumplimentaron, pero bueno, aparentemente sería esto para tomar la clasificación a las Copas, lo que le daría a Newell's la participación en Copa Sudamericana y a Central quedar afuera por el resultado de ese partido frente a Colón. Habrá que ver si esto se determina, qué pasa con esta fecha de la Copa de la Superliga, si se toma en cuenta o no, y seguramente habrá novedades. Lo que sí está definido que se va a terminar y después, a partir de septiembre, sería un campeonato de transición para definir si quedan lugares junto a la Copa Argentina, que sin duda también se va a disputar para ver qué es lo que pasa en la clasificación a las Copas, fundamentalmente tanto Libertadores como Sudamericana. VitroBlock en Rosario lo encuentra en servicio integral del vidrio, mamparas para baños y box de duchas, donde si no, en servicio integral del vidrio, frentes blindex, biselados, merilados, en servicio integral del vidrio, calle 27 de Febrero, 2501. Frida Bar es un lugar de zona sur pensado para quienes no les gusta trasladarse. hamburguesas, pizzas caseras y excelente cerveza artesanal. También contamos con un patio cervecero para disfrutar de la mejor música. Somos pioneros en zona sur. Te esperamos de martes a domingos de 20 horas al cierre. Avenida Batley y Ordoñez, 1334. Servicio de catering. Delivery 152-773-219. Sabor Amor, Cochabamba 897. Esquina Maipú, 341-303-3503. Todo lo que hay que buscar para pasar una noche soñada. Todo lo que buscas para amar. Sabor Amor. Taller de Chapería y Pintura San Antonio. Sacaboyos. Cabina presurizada. Laboratorio de color. Herramientas de última generación. Taller de Chapería y Pintura San Antonio. En pleno centro de Rosario. Rioja 2547. Teléfono 440-4664. Priatore Ferretería Industrial. Proveedor de insumos industriales. Donde usted encuentra los mejores precios. Una atención personalizada y entrega inmediata. Boulevard Avellaneda, esquina Urquiza. A metros del viaducto Avellaneda. 439-6310. Línea rotativa. Establecimiento El Pinar. Ayura, bondiola, salamines, calidad superior. El producto que no puede faltar en las góndolas de la región. El miércoles es tu día. 20% de descuento durante todo este mes. Hacé tu pedido y disfrutá de nuestros postres seleccionados. Ahora, tarta toffee, lemon pie y tarta de coco a solo 240 pesos. Este miércoles pedirlos en nuestros locales. Espreso Obrío enviós a todas partes del país. Acevedo 2949. Más velocidad, más calidad. Vigoñer, Lidio Céspejo, cuarta y quinta generación. A tu servicio. ¿Qué me apuesto? Un avión. Ahí va y gorria 1429. 455-5672. El Gran Pancho, verduras y hortalizas de primerísima calidad. Mercado de concentración Fischerton. Miren lo que me han puesto. Están bailando, esto es cualquier cosa. El Bar Donatilio. El Bar Donatilio, el Bar del Mercado. Un poquito más bajo, eso sí. El clásico para disfrutar. Todo el mundo con los sacos, boleando los sacos. Cada el Colegio de Árbitros Deportivos. Parece un técnico. El Bailando. Parece un técnico. Bailan todos, bailan todos. Se reboleaba el saco. Carnicería Mis Soles. Grandes ofertas. Formosa 72, casi esquina Casilda. ¿Qué más? ¿Qué más? Estación de servicio SIGNC. Santa Fe, esquina Liniers. Está al full el DJ, ¿eh? ¿Quiere algo más? Seguro que queda bien en loco el turco. La fábrica. Frente al Api. Bien necesitados. Grandes espectáculos. Y para merendar, desayunar, la fábrica de Urquiza, esquina San Martín. Pole Deportivo, Country San José. El otro día estuvimos espectacular. Qué lindo que está. Camino de los Quinteros 28-51. Porque el turco, el turco está loco. Qué linda la pileta. Un agua azul lleno de gente. Muchos parrilleros. Bueno, y no quiero seguir diciendo todo lo que había. Porque el turco está loco. Podés pagar la entrada y festejar tu cumpleaños. Es Frider, líder en refrigeración comercial. Un saludo a Mario Cristi, querido Mario. Un abrazo muy grande. Ahí está, Audiolago 7436. Muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Realmente muy completo, muy variado. Con mucha opinión y análisis de lo que está pasando en nuestra comunidad. En el contexto de la pandemia y la rosarina. Nos vamos a ir con un tema realmente emotivo. Hablamos de las personas, de todas aquellas personas que nos ayudan a seguir adelante. Desde los médicos, los recolectores de residuos, la policía. Bueno, en fin. Mucha gente que realmente trabaja para el bien común. Y entre ellos están, sin dudas, los maestros. Un video que hizo el sindicato de docentes particulares que realmente es muy emotivo. Y con ese video, reconociendo a todos los maestros que están trabajando desde sus casas. Para seguir enseñándole a nuestros hijos. Nos vamos a ir de este lunes. Hasta la próxima. Chispa de luz En los ojos Veo quien soy Junto a otros Buenos días No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Mírame ya Nómbrame ahora Generalmente una maestra sirve para ayudar a sus alumnos Mis alumnos son para mí una fuente de alegría ¿Alguien lo recuerda? Yo, profesora Lo primero que tiene que absorber el ser humano es la verdad Y a mis alumnos no les miento Representan ideas o sentimientos Por los dibujos Era de hadas Era de brujos Es muy difícil enseñar a leer El otro quiere y uno tiene paciencia, ¿no? Si vos me decís cómo se hace, yo lo enseño Lo más importante es tratar de que el alumno no se aburra Felicidad Al encontrarte ¿Pero por qué se molesta? ¿Está aquí por dinero? Porque elegí preocuparme El dinero no lo es todo Voy a contarte Voy a contarte Acumule Más palabras Carpe 10 Aprovecha el día Vos me enseñás Nombres y letras La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre Ya nadie Les podrá arrancar nunca La libertad ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No puedo dejar todo esto Cuando uno encuentra su lugar Ya no puede irse No puedo dejar todo esto Entonces, mi girlfriend La gigantesco La gigantesco La gigantesco La gigantesco La gigantesco La gigantesco chlorine